La verdad que tenemos muchos proyectos y este año en el marco de los 115 años de la escuela. 115 años de la escuela, 125 años de la congregación de hermanas. Entonces, si bien todos los años trabajamos con algunos proyectos de salida a la comunidad y muchos otros que son más locales, institucionales. Este año hay uno que va a realizar quinto año, el que es el de pintando murales con algún mensaje para la comunidad y está basado en dibujos de algunas películas infantiles. Son murales bastante grandes, de 3 metros por 2 y lo hacen juntamente con la profesora del proyecto de intervención y el profesor Anderson en plástica. Bueno, ese es un mensaje a la ciudad de algunos cuidados, de los que no nos debemos olvidar los cañadenses como ciudadanos. Después también hay otro proyecto, los segundos años de ladrillos ecológicos. Se trabaja con botellas de plástico que se rellenan y se van a ofrecer, todavía no está bien estipulada la fecha, pero se van a ofrecer esos ladrillos e incluso se va a enseñar a preparar para poder edificar con ladrillos ecológicos que de hecho ya hay muchas edificaciones hechas, muchos tipos de construcciones, bancos o mesas de jardín y aprovechando ese material reciclado. Y bueno, lo que tenemos ahora pronto ya mañana es la cena de hombres, que ya este es el cuarto año que lo hacemos, abierto a todos los señores de la comunidad de Caña de Gómez, así que aprovecho esta posibilidad que me da para invitarlos. Siempre hemos tenido buen comentario de cómo se come, los parrilleros cómo trabajan con la carne que se presenta en la mesa. Así que los invitamos, si no les ha llegado la invitación a la mayoría, para mañana a la noche, acá en el colegio. La tarjeta está a 95 pesos y es para colaborar y mejorar siempre la parte informática. En el colegio, tanto por la mañana como por la tarde, secretaría, las tarjetas están a la venta, en el horario que nosotros tenemos, 7 y cuarto a 6 de la tarde, 5 y media, y tiene un valor de 95 pesos. Bien, también va a haber un show especial. Hay un show, sí, viene un showman de la ciudad de Rosario, bueno, a divertir un poquito con música, con algunos chistes supongo, pero es todo de hombres. Y colaborar con la escuela que es también lo más importante, ¿no? Sí, sí, siempre lo necesitamos para la parte, ya te decía, esto que nos viene llegando a las escuelas, nos atraviesa, ¿no?, lo que es la tecnología. Una de las cositas para compartir es que, bueno, dentro del marco de los 115 años, que sí lo hace la comunidad, es San Antonio, que ya pronto lo vamos a tener en junio. Este año nos han invitado a una de las escuelas de la comunidad de hermanas a participar de una maratón en un quillo. Esto es para el resto de la comunidad, ¿no?, del colegio, en el turno de la tarde, así que el que quiera anotarse vamos a viajar para allá. Es una maratón tranquila. ¿Cuándo es cierto? El viernes 6 de junio, anterior a los festejos de San Antonio, que se hacen acá en la escuela, ¿no?, tradicionales. Eso lo vamos a hacer el viernes 13, con el chocolate tradicional, y después tenemos la misa también. Ya vamos a pasar de eso. Bueno, y esto, acá me acompañan las profesoras del Departamento de Lengua Extranjera, que justamente estábamos trabajando. Y contarles que ya hace un tiempo, también en esto de intervenir comunitariamente, las chicas tuvieron la idea, junto a sus alumnos, prepararon en el primer momento, en el año 2006, un folleto de la ciudad con todas las instituciones, información importante, que a medida que fuimos creciendo y comunicándonos con extranjeros que llegaban acá a la ciudad y nos pedían, bueno, qué visitar en Cañada, si se quedaban por un diadón, no sabíamos qué decirle, a dónde mandarlos. Entonces, a partir de eso se preparó un folleto, como yo te decía, allá por el principio del 2000, de las instituciones, de los lugares para visitar, parte histórica. Después las chicas lo volvieron a sacar, junto a los alumnos, junto a la mutual del Centro Económico, que siempre nos ha brindado la posibilidad de hacer este material, y también la municipalidad. Avanzamos con información más útil, más completa. Este folleto que tiene el mapa de Cañada, y se lo damos a los extranjeros, lo llevamos allá, en la zona industrial, en el parque industrial. Y este año lo vuelven a hacer, lo vuelven a retrabajar, en cuatro idiomas siempre sale, el folleto en español, en inglés, portugués e italiano. Y este año, bueno, la novedad es que sale... En otro formato, ya no impreso, o sí impreso, pero en otro formato, ya en formato de huevo. Obviamente con mucho mayor alcance, ya esto ya es un alcance desmedido. Esto va a ser este año, ya a corto plazo, y también se va a reimprimir una nueva tanda de folletos, pero ya en otro formato, en forma de pliego, más concreto, sobre todo para llevarlo a la exposición próxima que va a haber, Agroactiva. Agroactiva